¡Suscríbete al canal! 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 Daniela, ¿quieres idea? Yo entendí. Y es que sí, se mandó cualquiera. Pero porque ahí, o sea, no tiene miedo de enfrente. Si yo te tiro algo, aprovecha que vos no vas a dar que eres solución así. Acá no vas a solucionar nada. Igual como decimos, o sea, no quedó arreglado. ¿No? Ya estaba partida, ahora se miran así, medio de...